qué tal muy buenos días pues ahorita vamos a estar listos para comenzar un cambio de aceite en una Ford Explorer 2014 simplemente va a ser el cambio de aceite del motor pues voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo espero les guste empezamos bueno pues para este trabajo las herramientas simples que se necesitan si no tenemos un gato unas rampas para subir el auto obviamente el aceite el filtro un embudo aparte de eso un contenedor en donde poner el aceite la llave de 15 milímetros para quitar el tapón o el tornillo para deshacernos del aceite en el contenedor donde está lo que contiene abajo del motor unos trapos y este no es necesario pero esta manivela o cinto para quitar el filtro hace el trabajo más fácil no es necesario hay veces que se puede quitar con la mano pero lo hace más fácil bueno comencemos pues como podemos apreciar ya estamos abajo del vehículo esto que está aquí a mano derecha enseguida de este contenedor este contenedor es exactamente en la parte del carro que contiene el aceite podemos ver aquí este es el tornillo que tenemos que quitar para cambiar el aceite o vaciarlo el deshacernos de ello y esto al frente es el filtro que tenemos que cambiar todo esto está abajo del auto a mano derecha es un poquito está al lado izquierdo de la llanta frontal del pasajero voy a pausar el vídeo y ponerlo en una imagen más clara para que puedan ver bueno pues aquí como pueden ver lo que estamos haciendo es simplemente aflojar el tornillo del contenedor del aceite y simplemente cerciorarse que la toalla esté bien puesta le pueden poner aluminio para que no chorree una vez que se dispare que empiece a fluir el aceite y tener en cuenta que el tornillo aprieta hacia la derecha y afloja hacia la izquierda entonces esa es una manera de saber que pues no lo estás apretando que lo estás aflojando para no barrer el tornillo y en este caso una vez que está aflojo pues lo puedes hacer con la mano si es que se te dificulta otra vez con la llave para aflojar un poco más y pues ahorita que estoy haciendo este trabajo pues quiero agradecerles a todo el que se ha suscrito al canal tengo un sueño guajiro de llegar a los 10 mil suscriptores yo sé que estoy como en mil si me pudieran apoyar con eso sería genial como digo siempre el propósito de hacer estos videos es ayudarles a ustedes a que se ahorren dinero es algo que uno puede hacer en casa cualquiera lo puede hacer y pues animarlos a hacer sus propios trabajitos para que se ahorren dinero en cuanto a mecánica se refiere ahorita vienen más videos próximos en el canal y pues espero que me apoyen con eso ahorita ya va a salir el aceite y nada más simplemente tener cuidado que la bandeja que va a colectar todo el aceite esté puesta en frente del tornillo a una distancia que pues no chorree ahorita van a ver como es que sale disparado ahí está el aceite y como digo pueden poner aluminio en toda la parte donde está la toalla simplemente para que ayude a mantener todo limpio y siempre tener unas garritas o trapos a la mano para ayudarte a limpiarte lo que es el tornillo, lo que es la llave, las manos y tener un área limpia de trabajo bueno una vez que acabo de drenar todo el aceite simplemente limpiamos el orificio con un trapo o una garra y después en este caso yo estoy poniendo un tornillo nuevo porque el último se barrio ya estaba un poco viejo este es un tornillo nuevo que estoy poniendo y pues es simplemente el mismo proceso en este caso pues ahora vamos a apretar es muy importante que el tornillo esté libre de contaminantes donde enrosca donde tiene los dientitos para enroscar en este caso simplemente apretar no de más yo sé que no es una medida exacta pero ajustar un poco más de lo normal es contraproducente en este caso simplemente apretar a donde ajuste bien con la mano bueno simplemente el último paso ahora es introducir el nuevo aceite arriba en el motor y también antes de eso cambiar lo que es el filtro que es lo que vamos a hacer ahorita para este paso es importante el tener esta herramienta que facilita las cosas con cinto para desapretar ahí está vamos a poner esto en el centro y por eso sería bueno utilizar guantes en este caso vamos a dejar que dren un poco el aceite y ahorita continuamos pues como pueden ver ya sacamos el filtro eso es donde enrosca y va el nuevo es importante siempre revisar que los filtros tienen un sello que va aquí un sello de caucho negro es importante revisar que esto no tenga el sello pegado hay muchas veces que en vehículos viejos se pegue el sello cuando introducimos el nuevo no nos fijamos y puede que sea una falla y tengamos una chorreadura de aceite debido a eso entonces es importante revisar de que el sello ese nunca se quede pegado en esta superficie bueno ahora vamos a introducir el nuevo filtro y continuamos en este caso me tomé la libertad de ya introducir un poco de aceite al filtro nuevo y también ponerle un poco en la parte como pueden ver en el sello rojo ponerle un poco de aceite para que lubrique y que este no se pegue por completo a la superficie donde va pues entonces ahora simplemente es el enroscar y apretar el nuevo filtro y como pueden ver ya ajustó simplemente se puede ajustar con la mano utilizar el cinto que les mostré para ajustarlo un poco más y queda bueno pues para el último paso simplemente introducir el nuevo aceite como pueden ver en el tapón marca 5W20 que es la viscosidad del aceite que necesitamos entonces simplemente disculpen simplemente es introducir un embudo obviamente que este limpio y el manual del carro es el que dictamina cuantos cuartos o litros de aceite que se necesitan en este caso para una Ford Explorer 2014 V6 se necesitan 6 cuartos de aceite entonces el galón grande trae aproximadamente 5 y yo compre este pequeño que es un cuarto más para completar para completar los 6 para mi gusto si tiene 75 mil millas o más el carro es high mileage como es un carro más nuevo recomiendo sintético ya que tiene químicos que ayudan a los componentes de no solo el motor sino también a todo lo que son los los componentes plásticos o los sellos del motor ayuda a mantenerlos con vida y si es que en caso no tienen el manual del carro el manual original pues simplemente puedes marcar a cualquier tienda de partes de autos auto son advanced auto parts les das el modelo del del auto el año y ellos pues te dicen exactamente cuanto aceite vas a necesitar y que tipo entonces esto es muy práctico para cualquiera que lo quiera hacer en casa y no tiene experiencia pues no es ningún problema bueno pues ahora simplemente esperamos a que escurra lo último del aceite nuevo y listos para prender y encender el auto y luego voy a enseñar como resetear el sistema de la oil life en la computadora del carro bueno pues por último para concluir este video de un cambio de aceite en una Ford Explorer 2014 simplemente cuando uno enciende el vehículo hay dos formas de hacerlo pero yo voy a enseñar una de ellas de acuerdo al manual del vehículo cuando está encendido el vehículo donde ves en settings simplemente utilizas estas estos botones que están a la izquierda del volante y simplemente para settings oprimes el botón de la derecha la flechita de la derecha te vas a vehicle y luego ahí donde dice vehicle dice oil life reset es para resetear el sistema supuestamente la vida del aceite lo que debe de durar de acuerdo a la computadora lo que indica el vehículo y dice remaining life 4% por eso hicimos el cambio de aceite y luego ahí abajo dice hold ok to reset entonces simplemente tienes que presionar el botón que dice ok y como ven lo está reseteando lo está actualizando y ahora cuando vuelves a presionar la flechita de la derecha te dice que la vida del aceite está al 100% entonces obviamente cuando llegue otra vez a menos del 10% el vehículo en sí te va a recomendar hacer un cambio de aceite o simplemente sigue las instrucciones del manual del vehículo bueno muchísimas gracias espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse dar un like un comentario y disculpen por la ausencia ahora voy a hacer videos más frecuentes hasta luego